Hola ciudadano del mundo Hola mis queridos ciudadanos del mundo Elegí este lugar porque es un lugar muy pacífico Es el Parque Tolsa Aquí en la Ciudad de México Quiero mostrarles que por ahí Está la Ciudadela Que es uno de nuestros Centros artesanales más importantes Aquí Es un lugar muy pacífico Tiene un centro de imagen En donde se presentan Exposiciones artísticas, fotográficas También hay clases de arte, clases de fotografía Y bueno Tiene todo lo que a mi me gusta Pero elegí este lugar Tan conectado con la naturaleza Tan conectado con mi corazón Porque les quiero dar un mensaje especial Ahora que se termina el año No se si escuchan la fuente Espero que también me escuchen a mi Pero quiero darles las gracias A todos por estar aquí Gracias porque me hicieron parte De su familia Me siento muy agradecida De conocerlos a cada uno de ustedes Todos son talentosos Me han enseñado muchísimo A mis profesoras de maquillaje A mis amigas Porque ustedes de verdad Me han dado muchísimas cosas En cada platica En cada consejo Con su presencia Con su alegría De verdad Gracias por ser mi familia Y a todos mis amigos Que me han apoyado A mis amigos silenciosos Que están ahí apoyándome Aunque no tienen su cuenta de YouTube Estoy muy contenta de conocerlos Y mis amigos Que siempre me apoyan A mí y a todos los demás Antonio, Tom Muchas gracias por ser tan especiales Y bueno Así me podría seguir muchísimo A mis amigas Que con su día a día Me inspiran tanto Y me hacen sonreír Y hablando de llegar lejos También A mis amigos Que recién han abierto sus canales Y que son muy talentosos Amigos Yo los quiero apoyar Aunque tengan 200 suscriptores 300 suscriptores Yo sé que tienen mucho talento Y también historiando vlogs Y Gato Astronauta Y bueno Muchos canales Que así yo me podría seguir De que tienen mucho talento Y yo creo mucho en ustedes Así que Espero que el año que entra Se haga Esa semilla que ustedes sembraron Ya de pronto crezca El árbol enorme Y puedan cosechar Todos esos éxitos Que se merecen Y bueno Yo quisiera saludarlos A todos Yo quisiera hablar con todos La verdad es que Ustedes han sido Mi inspiración Mi apoyo He aprendido Muchísimas cosas con ustedes Y ha sido maravilloso Compartir este espacio Y compartir las pláticas Realmente lo que a mí me gusta De hacer esto Y de estar aquí Es que somos una familia Me siento muy agradecida Por estar en esta gran familia Que cada vez va creciendo Más y más Esta familia talentosa Esta familia alegre Esta familia Que siempre tiene algo que aportar Y quiero darles las gracias Así al cerrar el año Muchas gracias por estar en mi vida Espero que el año que entra Se vayan sumando Más y más personas Que me quieran sumar A su familia Y los que desean estar aquí Les voy a mostrar Muchas cosas hermosas De la vida Porque estoy enamorada De la vida Y estoy enamorada De esta familia En la que creo Y que creo que va a ser Cosas muy importantes Y quiero estar ahí Para ustedes Y quiero estar ahí Para compartir Todos mis estudios Así que Un abrazo fuerte Mucho éxito Mucho amor Muchas bendiciones Gracias Gracias No tengo palabras Para agradecerle A todos los amigos A todos los que han estado Siempre A todos los que sé Que van a seguir estando Y a las personas Que vienen Y siempre A todos los que nos están viendo Les mando muchísimas bendiciones Que Dios siempre esté con ustedes Disfruten a su familia Los quiero mucho Y bueno Desde aquí Desde mi México hermoso Les mando un gran abrazo Quídense mucho Ganantada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!